Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad. Muy buenas noches a los organizadores. Gracias por darnos esta facultad de venir tan lejos y estar aquí sentados, estar aquí aprendiendo de lo que significa en la actualidad este gran don que nos da la misma situación de la vida, de aprender uno a otros y compartir ideas. Conozco aquí a varios que siempre encontramos en estas reuniones y como también a algunos nuevos, bienvenidos sean. Porque esta famosa ley de la consulta, para muchos, como dicen en paisanos, ya les hace dar dolor de cabeza. Entonces, justamente este es el proceso de interculturalidad que vive nuestro país. Justamente esta gran bondad que nos da el Convenio 169, tratando en lo posible de querer aplicarlo a través de una ley que no tiene ninguno de los países a nivel de Latinoamérica, en el Perú, que hemos querido establecer justamente esta iniciativa, pese a que tiene rango constitucional este Convenio 169, que le dice el artículo 4, inciso 3 de la Carta Magna. En este sentido, tengo una ponencia para compartir con ustedes. Más que una ponencia es un proceso de aprendizaje que nosotros hemos vivido, tanto hay de ser CONAP y el Estado, durante este proceso de implementación de la ley de la consulta. A ver si nos quieren acompañar con la presentación, por favor. Dentro de este procedimiento, es importante indicarles a ustedes que dentro de la misma, INDEPA tiene un gran trabajo ahora. Un trabajo que no solamente sea de anuncios tras anuncios de lo que intentan hacer. Si no, en este proceso de la misma, queremos que sea un trabajo coordinado, un trabajo de lleno con las organizaciones indígenas, que de pronto podamos tener resultados. deteniéndose que la Amazonía en el Perú representa el 60.62% a nivel de territorio nacional. Ahí podemos compartir con ustedes el mapa de las familias, es decir, lingüísticas de los pueblos indígenas a nivel de la Amazonía peruana. Podemos compartir con ustedes los lugares fronterizos que tenemos a nivel de la Amazonía peruana aquí en el Perú. Y todo este procedimiento podemos indicar a ustedes, amigos y hermanos, el Perú, en la actualidad, 500 años, dentro de este gran procedimiento que ahora mismo le toca vivir, se ha celebrado 190 años de vida republicana, de 36 a 40 años de actividades hidrocarbólicas en el Perú, 16 años que se ha firmado en el Convenio 169, pero en Perú, a nivel de las cuencas amazónicas, en letras grandes, seguimos siendo pobres. ¿Qué indica eso? Indica que las riquezas amazónicas simplemente sirven para grandes ciudades, que la inclusión social no llega a nuestros lugares, que sólo representa para algunos el territorio a nivel de Estado, pero en actividad muerta, porque no hay presupuesto económico, ni por lo menos para un puesto de salud, para una antalgina o una medicina. En eso podemos indicar claramente nosotros. ¿Para qué tanta ley es a nivel de Perú? Si en nuestros antepasados sólo gobernaron, no un país, sino un imperio, con tres principios fundamentales que nosotros le ponemos muy bien a él, a Masúa, a Maquella y a Maquilla. Es suficiente para gobernar todo el imperio, pero de acuerdo a este proceso de la competitividad y el mundo globalizado que ahora mismo vive, de acuerdo a su trastoque del mundo occidental, nos hace cambiar trastornos de ideas, de métodos de vida, de criterios comunes, que a veces tratan lo posible de querer romper esquemas en nuestros propios criterios como pueblos indígenas. Muestra de ella, ya podía indicar el que me han decidido, si puede hacer una gran preocupación, cómo identificamos a tal cual como responsable para la implementación de modernos, a representar en este caso como traductora uno de los temas, por ejemplo. Pero cuando hay criterio común y voluntad en poder tener todo este procedimiento, nada es imposible. Por eso siempre decimos que la lucha a nivel de los pueblos amazónicos seguirá siendo viviente por el respeto a nuestra propia dignidad. Siempre nosotros decimos que los pueblos indígenas a nivel de la Amazonía no somos peces para vivir en el agua, no somos aves para vivir en el aire. Somos personas al igual que ustedes, que en este mundo de retoque, que toca viviérnos, nosotros también nos estamos preparando para poder llegar con mayor lucidez, claridad a ustedes, para poder decir que los pueblos indígenas no solo somos presencia en persona o presencia en multitud, sino presencia en propuesta, consolidando un solo criterio de lo que ahora mismo significa nuestra gran nación. Y todo eso se ve marcado a un proceso de principio de acuerdo a nuestra conmovisión que representa nuestro territorio. Cuando uno habla sobre el tema de territorialidad, para los que fenecieron en la anterior gestión del presidente García, quienes acompañaban a la Defensoría del Pueblo, le decían, pues, no hablen todavía de territorialidad, hablemos de territorio. Justamente se sentía que había una vecindad interna porque no querían hablar las cosas como son. Nosotros cuando hablamos de territorialidad, uno de los retos que ahora mismo se plantea aquí en Perú, como lo hemos hecho en Bolivia, en Ecuador, como lo hemos hecho recién en Barcelona, en una de las presentaciones a nivel de los pueblos catalanes, es justamente a donde nuestra presencia obedece como pobladores amazónicos que todavía tenemos el gran privilegio de tener nuestra flora, nuestra fauna y todo lo que se llama biodiversidad, cosa que perdieron los andinos. Por eso va más allá de lo que nosotros planteamos en territorialidad nuestro mercado, nuestra ferretería, nuestro hospital, porque justamente de ahí sacamos todos los productos para poder remediar nuestras necesidades. Mercado, ¿por qué? Porque ahí nos llega a veces un kilo de arroz que pueden comer acá o la productividad de ciudades grandes y ahí están nuestros propios recursos para poder aumentar nuestra familia. ¿por qué ferretería? Porque ahí están nuestras hojas, nuestra madera, etcétera, etcétera, para poder hacer nuestra construcción de casa. ¿Por qué nuestro hospital ahí está nuestra medicina natural, a donde nos llega una medicina occidental que puede ser una terremicina para sanar la diarrea, entre otras enfermedades que ponen grito y aprieto a veces a nuestros propios pobladores? Dentro de este nace pues esto lo que ahora mismo significa, nuestra gran protesta amazónica, donde que ahí no representa el símbolo de ningún partido político, ahí representa la conciencia cívica por lo que ahora mismo elevamos nuestra voz, respeto, sí señora, al igual que usted te necesita, lo merece. Todo este procedimiento, imágenes que nosotros podemos ilustrarles a ustedes, nace del 98, junio 99, cuando simplemente pensaban que los amazónicos indígenas somos antisistemas y estamos manipulados por terceras personas que trataban en lo posible de confundir cosas. En este sentido, aquí es el gran reto de intenta para que nunca más se vuelva a producir este lamentable hecho del 5 de julio. En este esquema o bajo estos principios quienes han dado su vida por hacer prevalecer que se respeten nuestros derechos, debemos trabajar. Nosotros hemos apoyado como indígenas al actual gobierno que es, porque sabemos que va a trabajar ligadamente con los pueblos para los pueblos y esperemos que así sea, esperemos que todos que acompañen ahora mismo al presidente Ollanta sirva de un claro ejemplo de que los pueblos necesitan un cambio pero un cambio responsable, un cambio donde aquí nadie es más ni superior a nadie. Como decía él cuando visitó nuestro pueblo, aquí no es nadie jefe porque finalmente cuando uno sale de un cargo, sale con su nombre y apellido y no sale como jefe tal o como tal tal. Y eso es cierto y eso lo reconozco y lo elevo en esta importante reunión entendiéndose que debemos trabajar bajo esos principios de formalidad, de respeto, de identidad. Todo esto representa un cuidado para poder en el camino. Ahora, la lucha de los pueblos amazónicos no solamente es una lucha nacional sino identificado ya a través de un sentimiento internacional al defender los territorios, los recursos naturales, la biodiversidad, lo que hace es defender la vida del planeta que está aquí en la tierra. Por eso es común y es significante que nuestra presencia ahora mismo podamos estar aquí dándoles a conocer a ustedes de lo que sentimos. Lo que estoy manifestando es un sentimiento de mi pueblo que ahora mismo dice tenemos consulta previa, que cuánto va a identificar esto con nuestras propias necesidades o de aquí a cuántos meses o años vamos a sentir que esta consulta llegue con inclusión social a nivel de los sectores. qué lindo sería que la Amazonía sea uno de los embriones del mundo que donde nosotros como indígenas estemos echados en nuestras hamacas cuidando nuestro ecosistema nuestro carbono para vender a otros países del mundo que ahora mismo están deteriorados. Por eso el derecho a la consulta es un tema importante pero no podemos bailar a viva voz o de una sola patita como se dice porque hay mucho que hacer la consulta y nosotros lo planteamos bajo estos tenores que debería ser es una obligación del Estado la responsable de ejecutar más no una empresa privada es un proceso de diálogo responsable transparente de buena fe donde implica un acentamiento de todos los sectores el derecho a la consulta es un acuerdo de conveniencias entre ambas partes la consulta no es opinión la consulta previa debe ser un proceso donde ambos podamos plantear cosas y finalmente llegar a su consolidación tampoco es un referendo para los pueblos indígenas la consulta es una obligación sí o sí si no no es consulta por eso podemos indicar también dentro de la misma como cuatro principios que nosotros miramos en el tema de la consulta y lo hemos planteado bien en ese documento donde ahora mismo decimos que tenemos una ley la autonomía territorio oportunidad e información tenemos que tener los pueblos indígenas la autonomía de poder tener un pequeño antes de que las autoridades nacionales puedan llegar a hacer un determinado trabajo en el tema de la consulta el tema de la territorialidad es un tema fundamental para poder hablar con exactitud las oportunidades que ahora mismo abren las puertas a los pueblos indígenas para poder determinar el proceso de sistema de que implicará el proceso de desarrollo a nivel de los pueblos el tema de información basándose en que realidad podemos sustentar los planes de desarrollo a nivel de los pueblos indígenas todo eso implica un procedimiento constitucionario que los pueblos indígenas ahora mismo planteamos como un plan piloto de lo que va a significar como reto aquí en nuestro país plantear programas alternativas y toda una gran secuencia de lo que va a significar a través del buen vivir hay de ser y entre otras organizaciones planteamos eso justamente el buen vivir para poder remediar cosas que a la larga ustedes como gobierno o ustedes como occidentales o nosotros como mestizos no podamos salir solo ganando ni perdiendo sino inaugurando una sola idea un solo planteamiento de lo que ahora mismo significa el poder dar un valor agregado a todos los amazónicos a donde apuntamos con mayor claridad yo les quiero agradecer a ustedes por darnos este espacio nosotros decimos siempre conozca la señora peruana para poder amarla y conquistarla muchas gracias y esperen y mucho mejor ministerio de justicia promoviendo la igualdad